Alguien define su ser cuando redescubre lo vital. Su verdadera esencia, la naturaleza que le hace ser quien es. ¿Quién soy? Soy la concentración atractiva de belleza, bosques, playas y biodiversidad. Vivo en el corazón de América. Me custodian dos mares. Soy el verde profundo que atrae por igual a quienes buscan descanso o aventuras. Y soy mucho más. En mi esencia vive en la calidez y la autenticidad de mi gente. Pueblo de brazos abiertos que le da la bienvenida al futuro, a las oportunidades. Soy una nación única, alegre y solidaria. Que se expresa a través de la diversidad de culturas. Cuna del talento humano de un pueblo. Gente con orgullo que no le teme a los desafíos. Soy una nación gobernada en paz, con una democracia antigua y consolidada. Defiendo la salud, la educación y la superación de hombres y mujeres como pilares de la felicidad. En mi esencia, están la preservación y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo para el mundo. Respiro las bondades de mi tierra y conozco el ingenio de mi pueblo, siempre capaz de dar más de lo que se espera de él. Soy una nación confiable, creíble, diferenciada por el valor de lo que hago. Me distingue en el desarrollo humano, la innovación y una comprobada competitividad internacional que me permite exportarle calidad al mundo. Quien me conoce se asombra, se admira. En mi esencia concentrada, se encuentran mis grandes aspiraciones. Soy un país que atrae a conocedores que buscan el valor de la excelencia y el compromiso con la sostenibilidad. Tengo mucho para ofrecer a aquellos que quieren comprar, invertir, producir, desarrollarse. Cuento con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para ello. Me redescubro mirándome hacia adentro. Me encuentro en lo vital, en lo verdadero. Redescubro lo importante. Soy verde, soy felicidad, soy solidaridad, soy paz, soy talento, soy innovación, soy calidad, soy diversidad, soy concentración. Soy Esención Costa Rica.